Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy soy Oyo Fernández, antes de nada, hoy también y mañana también soy Oyo Fernández, pero bueno, hoy quería decir que os traigo un vídeo a petición, bueno, a petición no, una consulta que me han hecho por Telegram de cómo me las arreglo yo para grabar cuando grabo mi podcast para la otra persona que está al otro lado del navegador, al otro lado de la aplicación. Yo uso, no uso Skype ni similares, sino que uso el navegador web, ahora os diré con qué. ¿Cómo me las arreglo para que la otra persona escuche lo que yo quiero escuchar desde mi mesa de mezcla o desde mi equipo? Yo en este caso uso una mesa de mezclas. Así que voy a explicar cómo, voy a poner ejemplo por ejemplo, valga la redundancia, de Frecuencia Improvisada, el podcast que grabo con Andrea Soafi. En este caso yo uso una Yamaha, una mesita de mezclas, una Yamaha AG03 y desde aquí grabo las pistas independientes, mi pista de voz por una pista independiente y la pista de voz de Andrea por otra pista independiente que también ella se graba en local y luego me manda el audio, ¿no? Que también lo hacemos así por ejemplo en Cosas de Modernos con José Escolar y con Mario de la red de Mario. Cada uno nos grabamos de manera independiente y local y luego le enviamos las pistas por ejemplo a José Escolar que es quien sincroniza y monta todo el tingleado del audio para que todo se escuche perfecto. Así que más o menos es lo mismo, ¿no? Bueno, yo os comento, yo grabo en una sala de Yeezy, ya sabéis, Yeezy es un servicio software libre, gratuito para poder hablar, hablar, perdón, por voz y también por webcam. Aquí tenéis meet.yeezy.si, entráis o saldrá un cuadrito, un rectángulo para poner una sala de grabación, en este caso le he puesto test grabación. Ahora mismo estoy yo solo porque no tengo a nadie, pero cuando tengáis otra persona os saldrá la otra persona. Así solamente tenéis que darle permisos a la webcam si vais a usar webcam y al micrófono. Dentro de la sala de Yeezy aquí tenéis pues unos puntitos que podéis entrar y veis todas las preferencias para configurar todo, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí la gente que queremos grabar en Yeezy, en este caso yo pondré el ejemplo, nuevamente digo, de frecuencia improvisada. Aquí me encuentro Andrea, se encuentra Andrea y me encuentro yo, las dos personas. Yo lo que hago es usar un software de grabación para grabar, un software de grabación que se llama Audio IJAC, que está disponible solamente para Macos, para capturar a Andrea y para capturarme a mí de manera independiente por pistas independientes. Entonces aquí tengo ya configurado, digamos, una sesión. A ver, ok. Minimizamos aquí. Y bueno, si veis tengo como dos líneas. La línea de arriba tengo una aplicación para capturar el audio de una aplicación en concreto, en este caso Google Chrome. Aquí tengo un vúmetro, aquí tengo un limitador por software para evitar los picos. Cuando la gente pega voces, pues para evitar los picos. Este se lo vi a David Arribas de 9 decibelios, este truco. El propio módulo de grabación y el propio módulo de altavoz que está con mi mesa, ¿no? Para escuchar el sonido que se está emitiendo en Google Chrome. En este caso para escuchar a Andrea. Y luego la pista de abajo tengo el micrófono local a través de la mesa de mezclas, el vúmetro mío, el low mask también para evitar picos en mi pista y el módulo de grabación. Aquí no tengo como arriba el dispositivo de salida porque ya me escucho directamente, me monitorizo por la mesa Yamaha. Entonces, ¿cómo hago para enviarle a Andrea sonidos que yo quiero que escuche para grabar en directo los dos? Pues para grabar, no sé, para escuchar una canción, para opinar de ella o si yo tengo unas preguntas ya grabadas para que Andrea las escuche. En este caso, en mi caso uso un iPad. Podéis usar un teléfono móvil, un reproductor, una tablet o un iPad, que es mi caso, ¿no? El iPad le con esto, un cable mini jack, está aquí a la salida de altavoces. Este cable, este cable va, 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 va y termina a la entrada, en la entrada de línea de guitarra de esta mesita Yamaha AG-03. Simplemente tenemos que conectar el power. ¿Ves aquí? Aquí tiene un jack gordo. Conectamos el power y esto lo controlamos, el propio sonido del iPad lo controlamos desde la perilla de ganancia de la entrada de línea de guitarra. Es esta, ¿no? Si queremos más volumen, menos volumen, etcétera. Si vemos que está muy alto, tenemos un atenuador, ¿no? Pues bueno, entonces, bueno, una vez que ya tengo el iPad conectado a, por ejemplo, a la entrada de línea de guitarra, como he dicho, pues simplemente ya reproducir lo que queramos aquí para que la persona que está en este lado del navegador DC lo escuche. Yo puedo poner, por ejemplo, los vúmetros. Vamos a picarle aquí los vúmetros para llevar una guía, ¿no? Los pongo aquí a la derecha. Una guía del volumen al que estamos saliendo. Y bueno, pongamos el caso de que ya tengo a la otra persona, a Andrea, por ejemplo, aquí en GCN en el navegador, preparada pues para grabar nuestro episodio correspondiente de frecuencia improvisada. Pues simplemente ya le daríamos al botón grabar del audio iJack. Ahora estáis viendo, estoy hablando yo por el micrófono, por la mesa de mezclas, por la Yamaha AG-03. Hola, hola. Veis que esta línea de arriba está apagada, pero esta línea de abajo está encendida porque estoy hablando yo. Muy importante, antes de que se me olvide, el conmuntador tiene que estar, tiene que estar, perdón, en la posición Input Miss. Input Miss, que es una posición neutra, independiente, que recoge solamente el sonido del micrófono y del canal este donde está la, el canal 2-3 donde está la entrada, la línea de guitarra. No va a recoger, no va a recoger, por ejemplo, el sonido del navegador Google Chrome. Eso luego yo explicaré cómo se recoge si queremos hacerlo aún más fácil. Bueno, pues entonces está recogiendo solamente mi, la línea 1, el micrófono. Veis, los vúmetros solamente sube el mío. Hola, hola, hola. Y también recogería, por ejemplo, si yo le quiero mandar el audio a la invitada, invitado. En este caso Andrea. Ahora voy a poner algo de camela, por ejemplo. Voy a pincharle ahí. Y lo que tenemos que hacer es irnos ahora al iPad y subir el volumen. Vamos a cerrar ya el volumen para que nos salte el copyright de YouTube. Y como veis, pues simplemente mi audio lo está recogiendo la línea donde tengo asignado la mesa con mi micrófono. Y está recogiendo también lo que estoy reproduciendo por el iPad. Es decir, que mi voz y la música que estoy reproduciendo por la entrada de línea de guitarra se grabarían en mi pista de audio. Y la otra persona al mismo tiempo la está escuchando en el navegador web. Ahora mismo la línea del navegador web no hay nada porque no hay, no se está reproduciendo nada en el navegador web. Simplemente abrimos el navegador web, pero como estoy solo, en vez de Yeezy, lo que voy a hacer es, por ejemplo, irme a SoundCloud y reproducir algo en SoundCloud. Vamos a darle aquí. Y ahora mismo estáis viendo que la línea de arriba ya sí se ha encendido a darle yo a SoundCloud. Porque ya estaría grabando, ¿no? La línea de arriba también del navegador. Vamos a ver. A la derecha. El vúmetro de la derecha sería el de SoundCloud, el del navegador. Y el de la izquierda sería el micro mío. Y con Camela de fondo aquí, que le acabo de quitar el volumen en el iPad. Entonces, imaginemos que el Google Chrome, de hecho, es así, es la otra persona que está en Yeezy. En este caso, Andrea, grabando frecuencia improvisada conmigo. Estoy grabando lo que Google Chrome, el sonido de Google Chrome, que sería la voz de la otra persona. Y estoy grabando en la línea de abajo mi micrófono local y lo que estoy reproduciendo en el iPad. Siempre recordando de que estamos aquí, en la posición Input Miss de la mesa Yamaha AG-03. También válido para la AG-06. Voy a quitar un momentito. Me estoy quedando aquí sordo. Y bueno, eso así consigo grabar en dos pistas independientes. Mi voz y música de fondo por un lado. Y la otra persona que está en una sala de Yeezy. Quien dice en la sala de Yeezy puede ser Skype. Y aquí cambiamos la aplicación de Google Chrome por la aplicación de Skype, por la aplicación Discord, por cualquier otra que nosotros usemos. Ahora, y ya está, simplemente luego nos vamos aquí. Nos vamos, mejor dicho, a donde guarda los sonidos grabados. La aplicación audio. Hay ya que simplemente ya tratamos las dos pistas, sincronizamos, las tratamos de manera independiente por si queremos meterla en la pista con presión, quitarle ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tendríamos dos pistas, ¿no? Otra... Vamos a parar aquí la grabación en audio IAC. Otra forma de hacerlo aún más rápido. El modo Lubac de la mesita Yamaha AG-03 y la Yamaha AG-06, su hermana mayor. Ahora, sí, aquí podemos desconectar ya, por ejemplo, desconectar la entrada de línea de guitarra, que está viniendo en este caso la música de Camela, que voy a pararla. Y bueno, entonces, el modo Lubac, el modo Lubac está aquí abajo, cambiamos el conmuntador, ahí está, el modo Lubac, y este modo, a ver si se ve aquí, ok, el modo Lubac. ¿Qué quiere decir el modo Lubac? El modo Lubac, traducido, es bucle, es decir, que la mesa de mezclas va a recoger todo el sonido que le pinchemos, ya sea bien aquí, por la entrada de guitarra, ya sea por los G-A-SET, por el micrófono de auriculares, o por la entrada auxiliar, que la podemos conectar a una consola, un teléfono, un iPad, este modo auxiliar también recoge sonido, pero a diferencia del modo de la entrada de línea de guitarra, no podemos controlar, leña, que he bajado el micro sin querer, a diferencia de la entrada de línea de guitarra, que podemos controlar el volumen con su perilla correspondiente, en el modo auxiliar no podemos controlar el volumen desde la mesa. Si conectamos el iPad en el modo auxiliar, con un cable mini jack y en la otra punta mini jack, tendríamos que controlar el volumen con el propio volumen del iPad, no, no con la mesa de mezclas. Entonces, si ponemos, por ejemplo, en modo input mix, este, esto, si queremos emitir los sonidos a la otra persona desde el iPad, aquí sería minillas pequeñito, que no tengo, se enchufaría aquí en el pincho este del auxiliar, pero tampoco es necesario o obligatorio, si nos sirve más cómodo, pues lo podríamos hacer así. Pero el modo Lubac consiste en que la mesa recoge todo el audio que le pinchamos a la propia mesa, recoge el audio del PC, porque está conectada vía USB al PC o al Mac o al Mac o al lado que uséis, lo recoge, lo mezcla y lo devuelve otra vez al ordenador. Es decir, entonces, yo simplemente podría en el modo Lubac reproducir a nivel local cualquier canción, cualquier pregunta, cualquier sonido y la otra persona conectada en la sala Jixi la estaría escuchando también, porque el modo Lubac le envía el sonido a la otra persona. Y en el modo Lubac, lo que pasa es que en el modo Lubac no podríamos grabar dos pistas de manera independiente. Todo iría en una sola pista. Entonces, quitaría este que yo tengo ya configurado para dos pistas y pondría esta que tengo configurada para micro solo. Y ahora, pues, no sé, vamos a ver. Le vamos a dar aquí a grabar. Estoy grabando, estoy grabando. Recordad que tengo la mesa Yamaha AG-03 en modo Lubac. Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Vamos a darle que se ve aquí el vúmetro. ¿Veis el vúmetro? Ahora mismo aquí, también se puede ver aquí a la derecha. Hola, 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 hola. Bueno, estoy grabando. Ahora, si yo reproduzco cualquier cosa en el modo Lubac, no sé. Vamos a reproducir, por ejemplo, aquí una canción de iTunes en el ordenador. Ojo. Vámonos por aquí. Ajá. Vamos a ver si carga. Tengo por aquí el iPad. Ahí vamos a pararlo. A ver si carga, no sé. Vamos a darle aquí a mi nueva música. Y veis, por ejemplo, yo me voy en este momento a callar. ¿Veis que el vúmetro no hace nada cuando me he callado? Ahora sí, evidentemente. Si yo reproduzco una canción en el modo Lubac de la mesa, vamos a poner a Pablo Borán, que es el primero. Con este botón que controla el audio del ordenador, que tiene un símbolo USB, controlamos también el volumen del sonido del propio ordenador. Lo mismo que con esta perilla, controlábamos el volumen del iPad antes. Con este controlamos el volumen de lo que está sonando ahora mismo en iTunes, en el Magnus. Voy a darle un poquito de volumen para que veáis. Y lo bajo. ¿Veis? La otra persona, entonces, escucharía lo que está reproduciendo en el PC sin necesidad de conectarlo vía iPad, vía teléfono móvil, vía tablet. Lo que pasa es que solamente podríamos grabar una pista en el modo Lubac porque va todo mezclado. Y no podríamos luego separar las voces, ¿no? Para tratarlas de manera individual. Si sabemos que la otra persona sale bien, y nosotros salimos bien, la música sale bien, y luego no hay que tratarla. Simplemente podemos quedarnos así y simplemente luego acortar el principio, el final, o meter nuestras sintonías y ya está. Lo que pasa es que en el modo Lubac, si tú pones una canción para que lo escuche la otra persona, mientras que está escuchando, está sonando la música, tú no vas a escuchar a la otra persona. Porque está el sonido del PC en el modo Lubac está superponiendo a la voz de la otra persona que está en GC, en el navegador web, o en la aplicación Sky, o en cualquier otra. Así que yo uso un iPad y en vez del modo Lubac, el modo Input Mix para meter de manera independiente el audio y poder bajarlo para que la otra persona pueda ponerlo, por ejemplo, a un nivel pequeñito, pequeñito, a un nivel bajito para ponerla de fondo entre la otra persona que está hablando en GC y yo mismo. Y que se pueda grabar debajo de nuestras voces sin llegar a molestar y que ambos nos entendamos. ¿Qué es la opción más recomendada? Un iPad, un teléfono móvil, un reportador de música, un ordenador, inclusive, un ordenador enchufado, un portátil si tenéis, y aquí en la salida de auriculares del ordenador le conectáis la clavija. Y entrada de línea de guitarra. La activáis, desde aquí controláis el volumen con toda comodidad sin necesidad de tener que hacerlo desde el dispositivo externo que conectáis a la mesa. Y bueno, y yo lo que yo hago, en este caso yo grabo en MacOS gracias a este programa que se llama, que hemos visto aquí, que se llama Audio IJAC. En Windows desconozco si hay algún programa equivalente para grabar de manera distinta una pista con lo que se reproduzca en una aplicación, ya sea un navegador web, un reproductor de música, un reproductor de vídeo, y también grabar de manera independiente el micrófono con el que estoy hablando a través de la mesa de mezcla conectado aquí a la línea 1. Y también pues lo que esté sonando por la entrada de la línea de guitarra, grabarlo en mi pista en local con el micrófono. Bueno, desconozco si en Windows hay una aplicación parecida a Audio IJAC y desconozco si en Linux hay una aplicación parecida a Audio IJAC. Sé que se podría hacer con Jack, con Jack Server, Sound Server, pero eso la gente entendida como Paco Estrada y demás son los que saben eso. Yo por comodidad lo hago desde Audio IJAC, aplicación de pago para macos. Y bueno, nada más. Simplemente así hago yo cuando grabo en compañía con otras personas en podcast colaborativos y que quiero que la otra persona escuche lo que yo estoy reproduciendo sin llegar a molestar y poner una musiquita de fondo. Otra opción, como dije antes, es que cada uno se grabe en local. Cada uno se grabe en local y luego se sincronizan esas pistas. Pero luego para enviarle un sonido en directo cuando está grabando a la otra persona, pues ya si tendríais que acudir para enviarle, si eres tú el que envía los sonidos, enviárselos vía mesa de mezcla, interfaz de audio o cualquier otro invento que tengáis. Nada más. Eso es todo. Yamaha AG-03, la que yo tengo, la AG-06, que es su hermana mayor, que tiene dos entradas de micro, lo tiene todo duplicado, también muy bonita. Y si queréis dedicaros a esto, a la música en vuestra casa o al podcast o al multimedia en vuestra casa, os recomiendo mucho la serie doméstica de Yamaha AG-03 y AG-06. Nada más. Nos vemos. Hasta otra.